Bien, entonces iniciemos. Mi nombre es Ernesto de Conta Portable. Somos un portal de recursos contables. Compartimos webinars, recursos, herramientas gratuitas que ustedes puedan descargar desde nuestra página web si es primera vez que nos sintonizan. Recuerden que estamos todos los miércoles a partir de las ocho y media aquí siempre con un tema de interés. Y esta noche vamos a tocar el tema de la inteligencia artificial que nos va a facilitar la vida tremendamente. El webinar pasado tuvimos un ejemplo de cómo trabaja la inteligencia artificial de OpenAI y su herramienta ChatGPT. Ellos tienen un montón de herramientas. Dentro de unas muy interesantes está por ejemplo DALI que es para generar imágenes con texto. Tú le pones un texto y te genera una imagen. Más adelante vamos a ver eso. Esta noche vamos a hablar acerca del anuncio que hizo Microsoft acerca de esa inteligencia artificial ya aplicada a nuestro ambiente de trabajo con una herramienta como lo es Microsoft Office. Y Office es lo que usamos todos los días. Es lo que usamos todos los días en nuestros trabajos. Es una barrera para aquellos que no lo conocen mucho, puesto que se vuelve difícil hacer una tabla, una tabla dinámica. Pero con esta herramienta de OpenAI y de ChatGPT y todo esto que está revolucionando, se va a poder romper esa barrera porque tú vas a poder escribir con texto y con lenguaje natural lo que querés y el sistema te lo va a dar. Por lo menos eso es lo que Microsoft promete. Introducing Microsoft 365 Copilot, your copilot for work. Copilot combines the power of large language models with your data in the Microsoft Graph and the Microsoft 365 apps to turn your words into the most powerful productivity tool on the planet. It's coming to life in the products millions of people use and rely on every day. Let's see how Copilot can use your customer notes in OneNote as well as another internal document. Copilot quickly creates a first draft. Voy a ir deteniendo el video para explicar un poquito de qué está hablando. Pues básicamente las herramientas de Copilot lo que te van a permitir es a través de escribir las sentencias e incluso en algún momento podrías dar comandos de voz en lenguaje natural y tú podrías, por ejemplo, escribir una carta. Tal vez necesites hacer una carta para mandarla a tu jefe, para mandarla a algún cliente. Entonces tú desde el editor de Microsoft Word o de 365 Word pudieses escribir el PROM. El PROM es la sentencia, es lo que le pedís a la inteligencia artificial y él te crearía ese documento. Entonces pensemos cuántas veces nos ha costado tanto hacer un memorándum, hacer una carta, una carta de recomendación, una carta solicitando algún servicio, etc. Eso lo podrías resolver fácilmente con Copilot. Veamos más adelante porque también las otras herramientas como Excel, que es algo que ocupamos a diario, también se ve involucrado con este tema del Copilot. Sigamos con el video. You can turn your word document into a PowerPoint presentation that you can hone and polish. Let's jump into Copilot in Excel. You start by asking Copilot to analyze the data and give you three key trends. Within seconds, you've got what you need. Esta parte que vimos anteriormente, esto, tú le das una tabla de información. Esto no es posible actualmente con ChatGPT porque podríamos copiarla en formato texto y copiar la data, pero no es tan sencillo, puesto que tiene un límite de lo que puedes introducir ahí. Entonces ese es un problema con GPT-4. Eso se ha incrementado. Sin embargo, actualmente la versión gratuita sí es limitada en cuanto a la información que puedes transmitir a ChatGPT. Esa es la herramienta que vimos el miércoles pasado, pero ya con Excel Copilot, tú podrías en una hoja de Excel vaciar información y pedirle que te dé datos importantes y relevantes de esa data. ¿Qué es lo que está haciendo aquí en este video? Podemos ver ahí. Lo voy a ampliar para que se vea mejor. Que él te da algunas tendencias de las ventas que se están dando, los costos de fabricación y los descuentos que se han hecho a los productos. Entonces te puede dar información importante ya resumida. Y esto lo que te ahorra es tiempo. No es que te vaya a hacer el trabajo, pero sí te ahorra tiempo. Y si hablamos, por ejemplo, yo creo que esto va a ser también muy utilizado para las herramientas de control de fraude, detección de fraude y también para todo esto de la UIF, que hay que detectar operaciones sospechosas. Esta herramienta va a venir a ser sumamente útil porque sí te va a detectar aquellas aquellas cifras que se salen de lo normal. Entonces esto te lo identifica en cuestión de segundos y te ahorras tiempo de estar revisando. Sigamos viendo el video para que veamos. Esto que está haciendo aquí, que está diciendo es a partir de un archivo de Excel, dar una respuesta en un correo electrónico y hacerlo todo desde el celular. O sea, ya no tendríamos que estar pensando, bueno, me han mandado este informe, qué puedo decir o qué puedo aportar con respecto a esta información. El Copilot podría leer la información y de una vez generar el texto del correo. Y como ya hemos visto que es bastante, pues, bastante natural el lenguaje que usa, entonces nadie va a saber que esto te lo ha hecho la máquina. Es como que tú lo hayas redactado. De hecho, podrían saber que tú no lo has hecho porque está muy bien redactado, ¿verdad? Eso es lo que va a suceder, pero te va a borrar tiempo. Eso no hay duda. Sigámoslo. The real magic of Copilot happens during a live meeting. You can ask Copilot to summarize what's happened so far. You can see who said what, what points were made. You can follow a meeting and catch up to see what you missed, even if you can't attend. Esto es interesante. ¿Cuántos entramos a webinars como esto? O a reuniones del trabajo? O entramos a webinars en línea del consejo, con horas, etc. Y no quieres ver todo el video. No quieres estar atento a todo lo que se dice en esa reunión. Reunión de una hora, de dos horas. Entonces le puedes decir al Copilot que te analice esa reunión y que te dé los puntos importantes que se trataron en esa reunión. Y él te los resume y te resume los puntos más relevantes. Entonces ya podrían estar en el teléfono, podrían estar viendo televisión, estar en la reunión y al final pedirle el resumen a Copilot y así no tener que estar prestando atención. Esto es bueno o malo, no lo sé, pero es lo que están poniendo aquí las aplicaciones de qué es lo que se puede hacer con esta nueva herramienta de Microsoft. I want to show you an entirely new standalone experience. Business Chat works across all your emails, files, meetings, chats, documents, calendar, and more to turn all your data into knowledge. Now let's imagine you're working on your business strategy. You ask Copilot to pull up quarterly projections and identify related risks. Copilot gives you key data points and flags potential issues. We're deeply committed to listening, learning, and adapting with speed to help create a brighter future of work for everyone with AI. Bien, eso último es interesante, ¿no? Porque es a partir de toda la información que tenemos en nuestras máquinas que usamos con estas herramientas de 365 que él te brinde información relevante y te prediga información. Ya hemos hablado de esto que con respecto a la inteligencia artificial y pues actualmente tú puedes hacer un informe muy bonito, puedes trabajar con data que ya pasó. Incluso tú puedes obtener de un sistema información en tiempo real y saber lo que está sucediendo y graficarlo y todo muy bonito. Pero con inteligencia artificial podemos obtener predicciones y predicciones bien precisas de lo que pueda suceder. Por ejemplo, tú podrías darle un set de información y pedirle que te prediga las ventas de los próximos días o las tendencias de acuerdo a una serie de información. Y esto también es diferente al chat GPT que vimos la semana pasada porque en Bing, que es el buscador de Microsoft Office, también se puede conectar a la web. O sea, que él puede buscar información en línea y eso es lo que voy a mostrar a continuación para darte información relevante. Bien, tengo aquí el Bing, el chat Bing. Este es el buscador de Microsoft. Nadie lo conoce, todos usamos Google, pero aquí puedes hacer búsquedas normales. Por ejemplo, yo estaba buscando las tablas de renta. Esto no lo puedo usar en chat GPT, la herramienta que vimos webinar pasado, porque en chat GPT está desconectado de la web. O sea, que tiene información desde el 2020 hacia atrás y van actualizando información, van metiendo información porque esto lleva tiempo que el modelo que se le mete a la inteligencia artificial se trabaje para que dé resultados idóneos. Sin embargo, el Bing chat sí puedes hacer búsquedas en tiempo real en la web. Por ejemplo, yo le estaba preguntando hace un momento, dame, bueno, ahí me está dando la información y me dice a dónde la tengo que buscar y me da información más precisa de lo que puedo yo obtener en Google. ¿Por qué? Porque en Google yo obtengo una serie, un listado de archivos o un listado de páginas, de URLs que tengo que ir a verificar a ver si son esas las que necesito. Sin embargo, aquí ya me está dando justamente la URL donde está la información que necesito. Por ejemplo, si le digo, dame las tablas de renta. Que están en contas portables para que ustedes vean que sí se conecta a la web y te da la información. Esto es diferente al chat de GPT porque este, por ejemplo, este post de las tablas de renta que vamos a ver a continuación fue creado este año. Entonces, en chat de GPT no te sale porque esa tabla, ese post o esa información no la habíamos subido. La subimos hasta este año. Entonces, aquí está, me dice, el sitio web de contas portables, puedes encontrar las tablas de retención de renta para El Salvador y me da la URL donde está y yo puedo ir ahí. Y efectivamente, este es el post. Vean que esto lo hemos publicado. Fue publicado en diciembre 22 del 2022, el año pasado. Esto no pudiera serlo en chat de GPT porque no está conectado a la web. Entonces, este es un cambio relevante con respecto a, aquí, con respecto al chat de GPT. Y este es el copilot, realmente así se llama, copilot de Microsoft Bing. Ahora bien, esto es lo que van a poner en el Office. El Office todavía no está disponible. Estimo yo que en los próximos días se va a hacer el anuncio. Si va a ser por invitación. Esto no está disponible para todos. Hay que hacer una aplicación. Hay que solicitar una invitación para que te lo aprueban y puedas usarlo. Actualmente, no se puede utilizar así por default, sino que no sé si ya está liberado totalmente. Pero yo lo solicité hace un par de semanas y me lo aprobaron en un par de días. No tardo mucho. Y ya yo puedo hacer aquí búsquedas en tiempo real. Bien, y para terminar, quiero mostrarles el copilot. En Office no lo puedo mostrar porque todavía no está disponible. Estoy esperando que abran el enlace para poder ser, me imagino que va a ser por invitación. Entonces tú vas a ir, te vas a registrar y en tu momento te lo van a aprobar. En el paper, no estoy seguro si ya a los que tienen licencia ya les sale esa opción. Me comentan ahí si a alguno ya les sale esa opción. Pero yo he revisado y no me sale. Entonces he estado viendo dónde se puede activar. No lo he encontrado todavía. Imagino que va a ser para los que tienen licencia de 365 en línea. Así que eso es un dato que debemos de estar pendientes. Con respecto a la diferencia, porque Google también tiene su inteligencia artificial, tiene su propia herramienta de Workspace, en la cual va a introducir estos mismos inteligencias con lenguaje natural para crear presentaciones, crear diapositivas, crear imágenes, etcétera, etcétera. Entonces crear Excel, analizar Excel, analizar, crear, generarte cartas, generarte correspondencia, enviar correos. Todo eso va a estar disponible también en Google. Sin embargo, la diferencia con el Microsoft es que como ellos aseguran que van a trabajar desde un punto de vista de privacidad de los datos, cosa que no hace Google, porque Google toda la información que metemos ahí, medio decimos algo, medio escribimos un correo de algo que necesitamos y ya nos sale la publicidad. Entonces eso no es privado. Sin embargo, en Microsoft ellos se van por ese lado, de proteger la privacidad de los datos y por lo tanto, como su modelo de negocio no es vender publicidad, pues no explotan los datos en esa manera. Esa sería la diferencia con respecto a la inteligencia artificial de Google. Bien, quiero mostrarles un ejemplo que traigo, ya práctico, no del Copilot de Office, porque no está disponible, pero sí del Copilot de Visual Studio Code. ¿Qué es Visual Studio Code? Pues es la herramienta con que programamos los programadores, ¿no? Los programadores usamos esta herramienta y decía yo en el webinar pasado que una de las grandes amenazas que va a existir para la profesión de los programadores son estas herramientas, porque realmente va a llegar el momento, todavía no, pues, pero en algún momento en que no vas a necesitar un programador para hacer un programa completo. Y para hacer el ejemplo, yo aquí les traigo unos ejemplos del Copilot y de ChatGPT en vivo para que ustedes vean cómo se pueden crear programas en cuestión de segundos con solo pedirlo con texto o con lenguaje natural a la inteligencia artificial. Ejemplo, yo ya tengo aquí unos PROM, le llamamos a lo que pedimos. Por ejemplo, tengo el PROM 1, que es simplemente decirle, mire, escríbame un código en Python que me calcule, en Python es un lenguaje de programación famoso, ¿verdad? Bastante fácil de usar, que me calcula el 13% de una cantidad que se escribe en una cajita de texto. ¿Qué tendríamos que hacer con esto? Tendríamos que saber cómo programarlo, pero con el Copilot no es necesario. Simplemente con el PROM venimos, lo copiamos. Aquí estoy totalmente en vivo, lo voy a hacer esto, espero que funcione. Le damos enviar en esta cajita y esto nada más lo estoy haciendo como un ejemplo de cómo podría funcionar el Word en el... Veamos, no me está funcionando. Esto por momentos se congela y ese es el problema, que como está muy saturado, tú haces una pregunta, haces o pones un PROM y no te responde. De repente, va a depender de cómo esté desaturada la API o la API en ese momento. Bueno, estoy haciendo aquí la consulta. Esto, este PROM que puse aquí, por eso ya los había generado antes por cualquier cosa, ya me genera este código. Este código está aquí. Ya lo tengo listo. Lo mismo me generaría en este momento. Me imagino que se va a tardar un rato, pero como estoy en vivo, no puedo esperar tanto tiempo. Y me genera este código que está aquí. ¿Qué es ese código? Código de Python. O Python, como le quiera decir. Este código, yo necesitaría ser programador para hacerlo, pero el copilot me lo da. Y si yo se lo pido, me lo da y me lo programa y funciona. De tal punto que yo puedo ejecutar esto. Vean que me sale aquí una pequeña cajita. Lo que le dije es, escribe un código en Python que me calcule el 13% de una cantidad que se escribe en una cajita de texto. Entonces, yo le pongo aquí 200 dólares. Le doy calcular. Casi no se ve esto, pero ahí está. Ahí está. Esto no he programado ni una línea de código. Solo se lo pedí con el PROM. Luego yo les paso el PROM para que ustedes puedan generarlo. Y, por supuesto, tengo que tener el ambiente ya creado. Pero vean que me lo está calculando lo que le pedí. Tengo otro PROM que fue el 2. Que es este. Entonces, ya le pido un poquito más. Le estoy pidiendo que me capture en una cajita de texto una cantidad y que me muestre el resultado en otra cajita de texto. Es diferente de este porque ya me haría un poquito más de código y me lo mostraría. Esta vez sí me funcionó. A veces funciona, a veces no funciona. Ese es el problema porque está saturado. Todo el mundo está probando esto. Entonces, vean ustedes que me está generando este código. Ya me lo generó. Yo simplemente le puse, escribe un programa que me capture una cantidad en una cajita de texto y que me muestre el resultado del 13% en otra cajita de texto. Es diferente al otro porque ya me lo pone en un... me lo pone exactamente, me lo pone en una cajita el resultado. Bien. Quiero que vean. Voy a sustituir este código. Lo borro y lo pongo. ¿Esto qué significa todo esto, estimado? Ustedes como contadores, ustedes como contadores en algún momento podrían crear sus propias aplicaciones contables. De eso estamos hablando aquí. Que ustedes ya no dependen de un programador para hacer sus programas o sus herramientas que necesitan. ¿Eso es bueno o malo? Pues no sé. Bueno, para ustedes es malo para los que programamos. Pero también hay que entender que esta revolución se va a dar en todos los ámbitos de las profesiones, ¿verdad? En las profesiones médicas, profesiones de contadores, contables, finanzas, en los programadores, no se diga. Y esto va a evolucionar y va a llegar a todas las ramas de las actividades económicas que normalmente realizamos. Bien. Tengo otro PROM aquí que es, escribe una... Vean, este es un poco más complicado. Le pongo que me escriba un programa que me capture una cantidad y lo voy a pegar aquí. Ya me está funcionando. Ahí está. Escribe un programa que me capture una cantidad en una cajita de texto y que me muestre el resultado del 13% en otra cajita de texto. Ok. Eso ya lo hicimos. Nada más que ahora lo voy a pedir y lo voy a pedir. Me lo está haciendo en Python. Le voy a decir que me lo agregue en una grilla. ¿Qué es una grilla? Es un grilla, es una cajita, es un recuadro como que fuera un Excel. Entonces, vean el código que me genera. Ya me generó más información, puesto que este código es un poco más complicado. Además, me dice aquí todo lo que voy a ocupar. Yo copio esto. Creo un nuevo archivo y esto es como cuánto tiempo me pudiera haber llevado. Piensen, los que están estudiando programación y tengan que presentar alguna tarea, pues aquí pueden hacerlo fácilmente y se ahorran un montón de tiempo. Aquí le voy a poner prompt 2.5. ¿Por qué le pongo esto? Es porque son los archivos de Python. Se escriben con esta extensión y así es como funciona. Y vean el código que me ha generado. Todo este código funciona y si yo lo ejecuto, va a trabajar. Incluso yo le pudiese pedir esto mismo, esto mismo, pero en HTML. ¿Qué es HTML? Es una página web. Entonces yo pudiese venir aquí al chat. Puediese venir al chat, pegar este texto que ahora está más elaborado porque le he dicho escribe un programa en HTML que me capture los siguientes datos. Número de crédito fiscal, número de IVA, nombre contribuyente, cantidad en una cajita de texto que me muestre el resultado y este cálculo que lo guarde en una gría. Y vean, aquí lo está haciendo. Incluso esto me lo hizo diferente ahora porque me lo está mostrando. Me lo está mostrando ya en vivo. O sea que aquí yo metería el dato del crédito fiscal. Esto ya es una captura un poco más avanzada. O sea que yo podría tener ya para esto hacer mi propio programa que me lleve mis libros de IVA. Y todo sin escribir una línea de código. Simplemente pidiéndoselo al GPT y al Copilot de Visual Code. Aquí escribiría la cantidad. Le pondría calcular. Y me tendría que dar el resultado. Y aquí está el código. Yo tendría que pegar esto. Este código lo pego a un archivo HTML. ¿Por qué un archivo HTML? Bueno, es que ahí es. Así es como se guardan ese tipo de archivos que son páginas web. Incluso lo puedo ejecutar. Y vean que aquí me funciona. Le doy calcular. Me muestra el resultado y me lo agrega a una cajita. Ahí está. Ahí está. El código que le pedí es este. Esta herramienta de Visual Code es para programar. Pero, claro, necesito un conocimiento básico. Pero esto me hace mucho, mucho del trabajo. Este es el ejemplo que les ponía anteriormente. En el cual ya pongo más campos. Estoy capturando más campos. Y lo estoy haciendo aquí sumamente rápido para que ustedes vean. Calculo y a esto me está dando una, ya en un formato grilla. O sea, como que esto fuera un libro de IVA. Yo podría ir añadiendo más. Podría ir añadiendo más. Y todo este código está hecho exclusivamente con inteligencia artificial. Sin saber yo mayores, sin tener mayores conocimientos de programación. No, sino simplemente poniendo las sentencias en el chat y así obteniendo el resultado. Bien. Pudiese aquí seguir, seguir incrementando los requisitos del programa. Y él me los va a crear sin problema. Esto, incluso yo le estaba pidiendo, le estaba pidiendo. Déjenme ver si lo tengo por aquí. Este. Este ya es un programa más elaborado, que es para calcular la renta de un salario. Entonces, yo le ponía este prompt. El prompt es el comando que le pido. Es lo que le estoy pidiendo a la IA que me genere. Y tengo aquí este que le puse. Escribe un programa en Python que me muestra una cajita de texto donde se escribe una cantidad en la que se introduce un sueldo y que calcule el ISR. Ya un poco más complejo. Entonces, le estoy dando las condiciones. Si el sueldo es mayor que cero y menor que 472, no calcula el impuesto. Ustedes, como contadores, saben que esta es la tabla de renta. La tabla de renta que se ocupa para calcular el ISR de un sueldo. Y aquí le estoy poniendo las condiciones. De modo que si yo voy y copio este prompt y lo copio aquí a la opción del Copilot, lo pego, le doy a enviar. Debo decir que este no es el Copilot propiamente. Sin embargo, funciona similar en Visual Code. No voy a entrar en los detalles porque sé que este no es un canal para programar, sino de contadores. Pero quiero mostrarles que ustedes pueden, como contadores, programar. En algún momento van a llegar a programar sus propias aplicaciones. Copio el código, lo pego y lo ejecuto para ver qué me resulta. Y este no me mostró la cajita, pero me lo puso aquí abajo. Entonces ahí yo le meto un sueldo y me dice que es cero. Le meto aquí abajo en la terminal. La terminal es una consola donde yo puedo escribir y ingresar datos y obtener resultados de un programa. Puedo meter un sueldo más grande, uno de 800. Y vean ustedes que me lo está calculando correctamente. Casi no se ve aquí, pero ustedes pueden ver. El impuesto a pagar es de 5047. Y el código que lo está haciendo es este que está aquí. Simplemente hecho con un prompt que acabo de ponerle en el call GPT chat donde le estoy pidiendo el código que necesito. Sí, esta es la manera en que trabaja con programación, pero podemos tener una idea de cómo va a trabajar con el office. Viendo este ejemplo, tú escribís, escribís lo que necesitas y él te lo hace. Y te ahorra tiempo, te ahorra tiempo. Esto es para ahorrar tiempo porque normalmente perdemos mucho tiempo buscando cosas en internet, integrando información de aquí y de allá, buscando imágenes, buscando una diapositiva. ¿Cuánto tiempo te lleva a hacer eso? Con el copilot vamos a poder decirle cuántas diapositivas queremos, de qué las queremos y de qué temas las queremos y él te la va a crear. Entonces es ahorro de tiempo puro y duro que podemos usar y que tenemos que usar para ser más eficientes y, como siempre decimos, entregar más valor al cliente. Y eso también implica hacer las cosas en menos tiempo. Bien, me quedo ahí. Les he mostrado así un pasón de cómo pudiese funcionar esto. Les mostré el video del copilot 365. Esperemos que Microsoft integre rápidamente esto en sus herramientas. Y, ah, me dicen cómo se escribe el copilot. Lo voy a poner aquí. En el video creo que lo puse. Veamos. Lo tengo por aquí, lo tengo por aquí. Oh, no. Bueno, aquí está. Aquí está el paper. Este es el nombre. Microsoft 365 Copilot. Búsquenlo en Google y averigüen más información. Aquí está el video mismo que ya les mostré. Lo voy a volver a poner al final. Y aquí está explicado. Todo esto está en inglés, pero ustedes lo pueden traducir también fácilmente. Ahí se los dejo. Busquen información. Pónganle atención a estos temas. Yo sé que no son mucho. Lo vemos como que no es de nuestro ámbito, pero sí va a revolucionar la forma en que trabajemos. Y entre más pronto entremos, vamos a tener más ventajas. Ok, nos quedamos ahí. Nos vemos próximo miércoles. Dejen like. Estamos, los que nos preguntan por factura electrónica, estamos trabajando, estamos acoplando el sistema que ya tenemos. Estamos haciéndolo compatible con lo que es hacia atrás, con los software que ya están instalados de cuenta portable para que puedan generar contabilidad, puedan generar libros de IVA, pueden generar anexos y no simplemente generar el DTE, sino ser una solución contable integrada con la factura electrónica. Así que también eso estamos pronto a sacarlo. Así que estén atentos de nuestras redes porque vienen un montón de anuncios los próximos días. Y si necesitan un producto, visiten nuestra página y compren algo ahí para que apoyen nuestro emprendimiento y nuestra comunidad contraportable. Nos vemos próximo miércoles. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. hasta luego. hasta luego. hasta luego.